Música Como personal docente, tenerles a todos y a todas en esta linda mañana. Decía ese rato, es el primer día en 19 años que estamos por acá y hacemos una reunión de padres y madres de familia y los estudiantes en la mañana. Y, como hacía ese rato, esta reunión se ha hecho no porque se nos haya antojado a nosotros, sino que cumplimos con unos lineamientos de trabajo que nos da la Dirección Departamental de Educación. Y en un evento como este, nos deben de faltar las palabras, las palabras de estilo, las palabras de bienvenida de nuestro jefe, de nuestro director, el que se preocupa por ustedes los padres y madres de familia, por los estudiantes y también por los docentes. Y es nuestro señor director, licenciado María Líctor Ramírez. Recibámoslo con fuertes aplausos. Feliz padres y madres de familia, jóvenes estudiantes, tengan todos muy buenos días. En esta mañana, la comunidad educativa del Instituto Nacional, pues estamos de fiesta, por cuanto, como dice don Freddy, han transcurrido 19 años de fundación del Instituto y es el primer evento que vamos a realizar de este tipo. Los puedan entender, comprender, precisamente porque son instrucciones del Ministerio de Educación que en esta ocasión nos han dado para que podamos realizar este evento. A lo mejor sea una bonita, una linda oportunidad para que el padre de familia conviva, comparta con su hijo. A lo mejor por primera vez van a estar juntos porque en la casa no queda tiempo. Qué bueno que se da este espacio. Debo decirles que con el horario que se les llamó, no se me asusten porque siempre hay un nunca. Los nunca siempre se llegan. Y hoy fue la oportunidad para que vinieran a las 7 de la mañana. Qué raro ese horario. Yo siempre he venido a la 1. Dejaron la cuma. Dejaron la tierra de moder, dejaron los quehaceres en su casa. Y qué bueno que aquí están. Muchísimas gracias por su acto de presencia. Sin la presencia de los padres de familia, este evento no tenía razón de ser. Porque los maestros y los estudiantes son los que nos ofenden. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te agregamos también, Eterro Dios, que puedas bendecir a cada uno de los maestros, a cada uno de los padres y a cada uno de los alumnos, Eterro Dios, para que en esta mañana, pues juntos podamos compartir y podamos hacer cada uno de nosotros con medida todo lo que en esta mañana se nos permite poder desarrollar. Gracias, te damos. Amén y Amén. Para compartir, vamos a desarrollar una variedad de pueblos tradicionales que a lo mejor se están perdiendo, que a lo mejor usted los vivenció en su momento, cuando era más joven, porque siguen siendo jóvenes. Esperamos que el evento sea especialmente para ustedes, que se diviertan, que compartamos. Tenemos de todo un poquito. Esperamos que los padres de familia voluntariamente se hayan inscrito para participar. No tengan ninguna pena, porque los va a ver sus hijos jugar, porque los van a ver los demás jugar. A lo mejor es un momento especial para compartir y para recordar aquellas épocas, hace muchos años, en las que podíamos jugar. Así que sean todos muy bienvenidos, que lo disfruten y que tengan un feliz día. Si no digan ustedes si en su comunidad se escuchan buia por ahí, jugando. La ronda, la ronda, arriba la cafetera, abajo la azucarera, me gusta lavar la ropa, a ver qué color me toca. Que sí, que no, ¿verdad? No se escucha, ¿verdad que no se escucha? No se escucha. O a la víbora de la mar, ¿verdad? La víbora de la mar, ¿verdad? La adelante, corre más y la de atrás se quedará. Trás, 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 trás. ¡Pum! Me cayó ahí la, 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 la limbra. Díámonos en aquel entonces, ¿verdad? Lo destruyeron y le preguntan, ¿con quién te querés casar? ¿Con la luna o con el sol? Y miraba, la persona que quedaba ahí miraba a estos dos perdonados a ver quién le era más agradable. Y decir, ah, con la luna, ¿verdad? Ah, pues se va atrás de la luna, ¿verdad? Y continúa nuevamente, ¿verdad? Continúa nuevamente la dinámica. Hoy ya no escuchamos los niños gritar en los, en los espacios libres que podemos tener en las comunidades. ¿Verdad que no o sí? No, pero si bien los vemos, fíjense, yo le decía a los papás de mi sección, bien los vemos. De cinco de la tarde a once de la noche, desde el kiosco hasta el buscado y todo ese tramo, con un celular en la mano, haciendo a saber qué. Eso sí, sí lo vemos. Pero, ¿eso qué genera? Frialtad, genera eso. Frialtad, genera eso. Dígame, ¿con quién cumplimos? ¿Ya? Con nadie. Y por esa razón le decía a los papás, es que tenemos una sociedad a nivel de jóvenes tan con... porque en nuestro hogar ya estaba previsto que se iba a ir, pero porque yo iba a estar, no porque yo estaba así. Ahora vemos esas reacciones en la sociedad, sobre todo a nivel de jóvenes, tan convulsivas, ¿verdad? Tan violentos, porque ya no existe esa interacción, esa hermandad desde la niñez. Pero, ¿dónde se comienza a generar? En la casa, en la casa. Alguien se comienza a ahogar de eso, en la casa se aprende, ¿verdad? En la casa tampoco ya se escucha ahogar de la víbora, de la ronda, o escuchar cuentos, no. Se escucha, ¿y para dónde vas? Ya no te tengo aquí, diablo. Ya no te escucha otra cosa más que eso. Diablo, ¿sí? Entonces, es lamentable, es lamentable, ¿verdad? Este tipo de juegos, antes no generaba la convivencia tan preciosa. Estamos juntas, que hoy en día, somos los cristianos. Estamos en el Instituto Nacional de San Timón, estamos en los juegos tradicionales. Este es un convivio familiar, entre padres de familia, estudiantes y docentes. Lo que vamos a ver acá, a continuación, es la presentación de este convivio, en donde los padres de familia estarán participando en diversos juegos tradicionales, como la peregrina. Estaremos también con la juego de fútbolito. También tenemos otros juegos como la peregrina, ronda, la juca, mariana, etc. Así que, ¿qué lo dijo? Roxana, Marisela, perdón, perdón, en saltar cuerda, Marjorie, Tati, Eva, Kei, Eva, perdón, Nery, Nery, Yulisa y Mercedes, en saltar cuerda, el segundo general A. Claro, 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 claro. Vamos a recordar acá, también se venga a hacer, hasta aquí donde está el segundo general A. Cuente. Que inicie la ronda, don Alex. ¿Vale? Solo explicamos algo, solo explicamos algo con la ronda. Oigan, vamos a hacer dos rondas, entonces que se retire, que se haga más acá. Los de las cuerdas, hágan así un poquito. Bueno, estamos bien. A ver qué color me toca. Me gusta ser elegante, tampoco como elefante. Seis, seis, seis. ¿Saltando? Cuarenta y seis. Corona, cerveza y media vuelta. A la chiquichiquita, a la chiquichiquita, a la chiquichiquita. La ronda, 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 la Por favor, bueno, las cuerdas. Ahora sí. ¿Qué estamos de las cuerdas? Ya están todos los de tu cuerda ahí. Excelente, excelente. Es que ya están esperando turno. ¿Qué pasa con la otra cuerda? Debe de estarse realizando simultáneamente el salto de cuerda. ¿En aquel sector? Sí. Bueno, ahí a aquel lado, ven. Y otro por acá. Vamos a alquiler. Vamos a ver. ¿Eres tu mamá? ¿Qué le vas a decir a tu mamá, Cedilla? ¿Qué va con el sector? Muy bien. Ella participó de ahí. El salto de ahí. A los hijos. Muy bien, Valentina y Lévisi. Bueno, saltando cuerda entonces. Bueno, vamos a ver. Un, dos, tres. Está bien. Mire, qué mujer. ¿Qué pasó ahora? Uy, te dejaste de tu mamá, Cedilla. No, hombre. Otra vez, no vale. Mire, el ciste está. Tres, ahí va. Vamos a ver quién aguanta. Tienes zapatos. Bueno, bueno, dame un aplauso. Aquí el segundo técnico. Más rápido, arriba. Más rápido, arriba. Uno, dos y tres. Ahí está, vamos a ver. Bien. Eso, eso. Bien. Más rápido, primero. Vamos a ir primero. Primero arriba. Más rápido la cuerda. Más rápido esa cuerda. Vamos a ver. Más rápido la cuerda. Cuidado. Tres, uno, dos y tres. Ahí está. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Y está bien. Y está bien. Más rápido. Más rápido. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Acóntenle la cuerda para que no... Bueno, ahí va. Bueno, la una. A las dos. Y a las tres. Bueno, ahí va. Tres, permítame que hay en 30 minutos. No, espérenme, que yo ya lo voy a contar. Ya lo voy a contar. Hasta aquí se escucha que le truenan. Bueno, a contar tres. Uno, dos y tres. Saltando. Ay, Dios, ay, Dios. No, van. Un, dos, tres. Saltando. Bueno, bueno, bueno. Tres. A la víbora de la mar, por aquí quieres pasar. Para elante, por reducir la diapasca, quedará más, más, más. Muy bien. Escucha la pregunta. Está interesante la pregunta. Con la luna, con el sol. Con la luna. Con la luna. Muy bien. Va para la luna. Atrás de la luna. Bueno, sigue. A la víbora de la mar, por aquí quieres pasar. La de adelante va fregando y la de atrás se quedará. Bueno, ya casaron, ya casaron. ¿Con quién te quieres ir? Con el sol. Pero fíjense que la pregunta es así. ¿Con quién te quieres casar? Ajá. Pero como estamos aprendiendo. Vaya, vaya. La pregunta es así. ¿Con quién te quieres casar? Con quién te quieres casar, vaya. Digamos. A la víbora de la mar, por aquí quieres pasar. ¿Cómo te quedes? Ajá. Jairo, ¿con quién te quieres casar? Con la luna. Vaya atrás. Bueno, ahí va con la luna. ¿Al día que se ve con la luna? Siga. Tras y tras y tras y tras y tras y tras. Ustedes casan. Bueno, ahí está. ¿Con quién se quiere casar? Con la luna. Muy bien. Va para la luna. Es como, ¿verdad? Es más suave. Va. Déjame, déjame, déjame. Bueno, siga, siga. A la víbora de la mar, por aquí quieres pasar. ¿Con quién se quiere casar? Van a comer el sol. Sigamos, sigamos. A la víbora. ¿Canten con sus mamás? ¿Con quién se quiere casar? Detrás del sol. Sigamos, sigamos. Tras y 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 tras. ¿Con quién se quiere casar? ¿Con la luna o con el sol? Con la luna. Se va para la luna. Uy. A la víbora de la mar, por aquí. La adelante corre más y la de atrás se quedará. ¿Con quién quiere casarte? Con el sol. Se va para el sol. Se va para el sol. Sigamos, sigamos. Tras y 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 tras. ¿Con quién quiere casarte? Con el sol. Con el sol. Se va para el sol. Sigamos. A la víbora de la mar, por aquí quiere casarte. Adelante. Alcanzó. ¿Con quién quiere casarte? Adelante corre más y la luna. ¿Con quién se quiere casar? Con la luna y con el sol. Sol de bronco. El sol. El sol de México. Sigamos. A la luz. A la víbora de la mar, por aquí quiere casarte. Adelante corre más. Rápido, rápido, rápido. Con el sol. ¿Con quién se quiere casarte? Con el sol. O el sol. A la víbora de la mar, por aquí quiere casarte. a la víbora de la mar para la víbora de la mar por aquí quiere pasarla adelante con remada de atrás de que dará por aquí quiere casarse niña con la luna 3 4 Casi Kasi 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 el 2 ¿Con quién quiere casarte Bhimamblín? Con el sol Con el sol Corriendo, corriendo Ayaiai ¿Con quién se quiere casarte Con luna el sol? Con el sol Ahí va para el sol Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Con quien te querés casar, con la luz o con el sol. Contos positivos… ¡Gracias y gracias! ¡Gracias y gracias a todas! ¡Gracias y gracias a todas! ¡Gracias y gracias a todas! ¡Gracias! ¡Mira hasta la luz o con los éxitos del sol. ¡Mira a los at estão! Un abrazo ahí. Felicítelo. Felicítelo, eso, muy bien. Vení, vení Jaime, vení el que más cerca tengo yo. Qué bien sentí, ¿verdad? Aquí compartí con tu papá. ¿Qué te parece esta actividad? ¿Qué te parece esta actividad entre hijos y padres y madres de familia? Creo que es muy buena para ambos. ¿Y qué sugerencia le daría a aquellos muchachos y a aquellos papás que no quieren involucrarse en estas actividades? Que lo hagan porque así convivimos entre la sociedad. ¡Entre familia! ¡Entre familia! ¡Otro aplauso! Para que se oriente, para que se oriente, no es para que se desoriente, es para que se oriente. Vamos, ahora, indiquémosle a dónde va a correr, a dónde va a salir ella a buscar en la cola al burro. Digámosle. A la derecha. Yo creo que está viendo, yo creo que va viendo. Díganle. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Póngale la cola, póngale la cola, vea dónde está la cola. Los estudiantes del segundo general A y B se van a retirar los refrigerios para sus papás. Ahí, está bien, está bien. Segundo general A y B. ¿A dónde? A la derecha, abajo, arriba, ¿a dónde? Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Segundo general A y B, estudiantes, vayan a retirar el refrigerio para sus papás. Muy bien, vamos a aplauso, entonces. Sí, quitemosle, vamos a ver. ¡A la izquierda! A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, don Manuel, a la izquierda. Eso, ahí viene. Témele un fuerte aplauso. A la derecha. Eso, ahí. Bueno. Dale, 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 dale. No, está bueno. De lo que trata. No se equivocan, no se hayan echado el volado. De lo que trata, él le está poniendo el sabor. ¡A la derecha! Atrás, atrás, atrás. Atrás. No, hombre, no, no, no van a creer ustedes, no van a creer algo, algo curioso, que el señor andaba dando vueltas, él sabía por qué, y que acabo le habían dado la cola a los compañeros. No sabía qué hacer. Díganle a la derecha. ¡A la derecha! 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 Antes de saber, a la derecha o con cierta? A la izquierda! A la derecha! A la derecha, a la derecha! ahí está a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha por el frente no, 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 no desde el frente, frente, frente el hijo le va a dividir el hijo el hijo lo está diciendo venga a la derecha a la izquierda a la izquierda siga, siga, siga siga a la izquierda a la izquierda no, a la izquierda a la izquierda a la izquierda ahí está vamos a ver cómo se la está poniendo póngale la cola póngale la cola póngale la cola y aplausos y todo el sitio de amarillas rectecito no me amarilla ya y yo creo que va viendo por ahí yo creo que va viendo a la derecha a la derecha a la derecha por ahí por ahí por ahí a la derecha como de llama a la mamá de griseta mire cuánto gusto y viene de junquillo de quebrada ahí muy bien pero ya ha tenido estudiantes acá ya ha tenido hijos iniciamos 1, 2, 3 ahí estamos ahí estamos yo y se iba a ganar mire ni a lo que quites de la venta y se va a dar cuenta que efectivamente el águilita o el milán el águilita o el milán los hijos oris plata el día no existe quién lo decís hoy el nivel 6 ay tío hambre estos los están desarmando hay hambre pero oro y plata pero de la pura original iniciamos el fútbol listo a ver esta figura de hastaño de hastaño a un ladito a un ladito a un ladito con el árbitro con el árbitro ¡Ay! Don Mercedes. Cuidado ahí, Don Mercedes, que Don Pablo viene con todo. Don Mercedes, lo focalizando a sus miedos. Cuidado. Bueno, tecniqueando también los papás. César también, la experiencia del Cinsimontique. Este es San Francisco, Don Armando. Otra vez César. Don Chumbo, del Firpo. Allí va por la puntiqueta. ¡Para! Don Mercedes solo se queda viendo que el balón pasa cerca de la portería. Y nuevamente Don Moreno. Don Moreno queriendo también hacerle el gol a Don Mercedes. Muy bien. Otra vez por la punta izquierda, el equipo de la zona alta. Solo que el portero no puede agarrar el balón con la mano. Bueno, Don Mercedes no debe agarrar el balón, dice, con la mano. Solo con los pies debe de pegarle. Muy bien. Otra vez, la zona alta. Contra los de San Simón, Don Chumbo, jugando con su compañero afuera. Totalmente desviado de la portería que defiende Don Mercedes. Otra vez Don Chumbo, Don Chumbo. Pero también Don Moreno queriendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue en falso Don Mercedes! ¡Se fue en falso! ¡Falso! ¡Falso! ¡No, ay, ay! ¡No, ay, ay! Un número cero, uno cero. ¡No al número veinte! ¡Uno cero, uno cero! Se pone uno cero el marcador. Ganándolo de San Simón. ¡Qué pato con los de la zona alta! Animando ahí a sus papás. ¡Démenle un fuerte aplauso a los de la zona alta! A los papás que están aquí. Muy bien Juegue, juegue Juegue, juegue No sé si el árbitro Lo valió el árbitro Lo valió el árbitro Don Mercedes reclama El árbitro quiere sacar la tarjeta amarilla Por el reclamo Al final no se concretiza Sigue Don Mercedes dominando ese balón Sigue Don Mercedes para Don Armando Armando querían Ahí va, ahí va, ahí va Cerca Cerca, cerca, cerca Don Moreno la desvió Don Chumbo, mira Don Chumbo con Don Pablo Don Pablo Cuidado, cuidado, cuidado Don Vladimir Queriendo llevarse la marca Don Armando lo pudo Recordando los tiempos El cinzimo ticket Saca un balón arriba del travesaño Pero también Cachi Quiere Bueno, ahí con Don Moreno César nuevamente Don Pablo es toda una muralla Don Pablo es toda una muralla Está en todas las jugadas Ahí va otra vez Otra vez Don Pablo Muy bien Se está poniendo emotivo Saca de banda Y no hace Don Chumbo Don Chumbo nuevamente Cabecea a Don Moreno Don Moreno la pierde con Don Chumbo Cerca a los de la zona alta Y hacer nuevamente el gol Pero ahí hay experiencia con Don César Puro cinzimo ticket Ahí viene nuevamente Para Vladimir Hay saque de banda La que banda No hace efectivo Don César Buscando a Vladimir Vladimir no la controla Bueno, le voy a dar un brazo Nuevamente Nuevamente he hecho un caso ahí De Don Armando Don Armando con Don Mercedes Demostrando también que él jugó fútbol Las señoras también participando Y ayudándole a sus esposos Está quieto Mire que tremendo estos papás Estos padres de familia Haciéndole ver Por la infracción cometida Don César Se va amonestado Por el árbitro El árbitro De la cataquita María Don César Cerquita Don Mercedes Cerquita Y esto va Uno a uno ¿Verdad? Uno a uno San Simón Zona alta El árbitro El árbitro Como siempre Los árbitros Todos los árbitros Tendrán su cromómetro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con una mano Y hay una tarjeta roja No, amarilla La tarjeta amarilla La tarjeta amarilla La tarjeta amarilla La tarjeta amarilla Pero cerca Un aplauso Miren que tremendo esto Después vamos a entrevistar A Don César A Don César A Don César A ver que nos dice Don César Don Juan Fuimos compañeros Yo le enseñé Cuando hacíamos Con el quinto Cuarto grado Cuando mueve Como compañero En educación básica Delantero Era Cuida Falta Y el árbitro Prepara la tarjeta Porque la falta Fue por atrás Miren la tarjeta amarilla Para Para El jugador Que cometió La infracción Amonestado El güey de aquí Amonestado Con el número 10 Ense espalda Bueno Es una falta Tiro Tiro libre Con portero De imputero Pero Permítame Es cobrado Por un padre De familia El penalti Es cobrado Por un padre De familia Ahí va Don Juan A un lado Ahí el portero Se hace a un lado Porque Es libre Don Ramón ¿Cuándo? Golazo Golazo Sí, golazo Vamos Y la hija Que sale de la carrera Ahora Lleva una religión Un niño Del nutrito Llegó a una cantina Le dice al cantinero Señor Tenga piedad No le guarda A mi padre Que ya quedó En la ruina Si usted licor Le pilla ¿Con qué le va a pagar? Nosotros somos pobres No hay quien No hacía alimento Usted cuida a sus hijos Pero nosotros ¿Quién? Hoy no desayunamos Ni hemos almorzado Mi madre fue al mercado Y nada Cuando yo Hay un joven cantinero Usted tiene a su madre Pues hágalo por ella Comprenda mi dolor Mi madre sufre mucho Cuando mi padre Lleva Borracho De la calle Queriendo le pegar La pobrecita llora A veces se le pega Pues hágalo por ella Comprenda mi dolor A aquel mal cantinero Sintiéndose culpable De aquel antecedente Y a aquel niño Relató Le dice al pobre niño De facha miserable Tomá Este dinero Anda Y come por él No Gracias Yo no quiero Dinero de cantina Porque he robado A ciegos Como es el bebedor Que con tamaños ojos No ve que va a la ruina Y así ciego termina Sumido en el deshonor Maldito el dinero Que se hace en las cantinas Y así se lamenta A aquel pobre niño Queriendo con refuerzo Salvar a su papá El niño llora Y el padre Se lo instruye Cada día Máximo Buenos días Vamos a ver Así como ronca Duerme en el mal Y sube la uva Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita No más no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campanas donando En medio De un hormiguero Me voy a llegar A sentar A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que tres de hormiga Tendrás que sentir ¡Bien! 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 Tendrás que sentir Y que nunca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pacto en la laguna En medio de un hormiguelo Te voy a dejar cerca A ver que está listo Cuando esté bien picoteado Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Me hiciste caminar Me hiciste caminar con eso Es el fin Gol 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 y y y y y y y de la cintura tan presente de la chonada pregui 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!